Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos faltan para el partido de liga Partido, bueno, pues el equipo B no para de tener sustos En Champions por lo menos he podido pasar fácilmente Estamos ya en la final contra el esperado Una final de Champions, bueno, pues que yo la veo bien La veo asequible para ganar Habrá que pelear un poquito como siempre Pero de todo lo que había, desde luego que no es el peor equipo Con el que voy a jugar esta temporada Cualquier partido de liga prácticamente es peor que este equipo Tiene buenos jugadores, pero pues ya que yo también los tengo Incluso yo creo que mejores Pues la final de Champions podemos pensar que es asequible En la Super League todavía no hay finalistas Así que vamos a imaginarnos que pase este de 94 Y este de 107 Por lo tanto el que gane la final de la Champions Tiene muchísimas opciones de llevarse la Supercopa Y hoy pues estamos aquí en el partido de liga Contra este equipo que tiene 147 Tiene tantas estrellas que se salen de la pantalla Que mal que está esto Mira, tiene un jugador sancionado Con 8 estrellas Bueno, pues me viene bien Que por lo menos este esté sancionado Y en lugar de poner un AMC Ha puesto un AMC también de Bueno, de 8, ¿no? De casi 9 Aunque supongo que habrá sacado a Casoli Casoli será el nuevo 35 tacos Agárrate 30 partidos jugados 2 Vale, este es el nuevo Y tiene 35 tacos Pues yo creo que es por donde hay que apretar Este si os fijáis Sacó un 5 en su primer partido de liga que jugó Por ahí, por ahí es por donde hay que apretar Pero 35 años Está ya en la edad máxima Ese se retira esta temporada Yo creo Yo nunca he visto desde luego un jugador de 36 Por ahora el rival Que no aparece Mira, empiezo yo atacando Que eso pues no tiene nada Vamos, que no cuenta mucho Pero siempre es interesante Sé yo primero que ataca Venga, un pase bueno Un pase bueno Un pase bueno Uy, que parecía que remataba Parecía que remataba Galeano Minuto 9 Venga, la segunda también tiene que ser para mí Bueno, ¿ves? Hoy ya tenemos datos Mira, esto sí que es Y ha tirado él una vez a puerta Y yo ninguna Muy curioso Pero esto sí que es curioso Hoy En el minuto 9 Ya tenemos datos del partido Y cuando es un partido Muy, muy, muy importante A ver, no es que el de hoy No sea importante, ¿no? Pero vamos Venga, casaña Buen pase Minuto 13 Minuto 13 Vamos a presionar Vamos a poner la presión alta Que no dejemos muchos huecos Que no me convencen a mí los huecos Yo espero que el equipo aguante Estamos ya en el minuto 17 De todas maneras O sea Prácticamente La mitad de la primera parte La he podido aguantar No está atacando él nada Esto es peligroso Porque tarde o temprano Él va a atacar Entonces Si yo no meto un gol Pues Puede darse Pues una de esas situaciones En las que En su primer ataque Consigue hacer el gol Aunque esta vez No ha sido así Porque se la ha quitado Casaña Creo que ha sido ¿No? Sí Pues como ya pasó En el partido De ida de la liga Mi equipo Está jugando Muy bien Contra este Ahora lo que hace falta Es que no pase Como en ese Que no pase Como en ese partido Y luego Con alguna jugada Tonta como esta Me haga algún gol Cuando menos Me lo espero Casaña 7,5 Hay que darle balones A Casaña Bueno Salvamos otra Si es que tantas estrellas Jugar contra un equipo así Es agobiente Porque no tiene No tiene ningún jugador Que diga Bueno Ese jugador puede fallar Es todo el equipo bueno Ya vamos pues Ramón Bustos Ojo con Bustos Ojo con Bustos Que ese marca Ese marca Ese marca Ahí está Bustos Ahí está Bustos Bueno pues ahora Hay que aguantar Ahora hay que aguantar Todavía toda la segunda Parte que queda Hay que aguantar Y si puede ser En alguna contra Hacer el segundo Eso sería Importantísimo Hacer el segundo Antes de que el marque Pablo Escobar Está apoyando Al Al rival Pablo Escobar Bueno pues nos vamos Al descanso Vamos a echar un vistazo A esto 46-54 Tengo más posesión 7 tiros Él 8 yo A puerta 1 y 1 Pases completados 90% Él 87 yo A ver Es normal que tenga Un porcentaje de pases Completados tan alto Porque los jugadores Que tiene son muy buenos Lo que no es normal Es que yo lo tenga En el 87% Precisamente Porque son tan buenos Sus jugadores Debería de ser Más Más Fácil Que yo pierda La pelota Ahora El problema De la segunda parte Pues va a ser este No, no, no Ahí está Va a ser este Va a ser Bueno pues que los jugadores Ya están en amarillo En el minuto 50 Así que van a bajar A naranja Casi seguro Entonces Claro pues Yo creo que La siguiente vez Le voy a dar A defensa Pero La otra Le voy a dar A A condición Le voy a dar A condición A ver si consigo Que los jugadores Aguanten un poquito más Peleándolo todo Vale Esa se la robamos Venga Contraataque Contraataque No No ha sido un contraataque De esos rápidos Vamos Ujue Ay Que pena Ujue Que penita Ujue Pues mira que Ujue No está apareciendo Pero nada En el partido Y habría estado bonito Que la primera jugada Que aparece Pues Marcara un pedazo De gol Esto va a ser El balón perdido Muchos balones Estoy perdiendo yo En esta segunda parte El siguiente Ya le doy A condición Que ya quedarán Unos minutos Para que termine El partido Vamos 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 Ay que pena Bueno No hay ya juego En el centro del campo Aquí Ataca uno O ataca El otro Directamente En la portería Aquí juego En el centro del campo Poquito Todas las ocasiones En las áreas Venga que está ahí El 9 Ojo con Ujue Ojo con Ujue Que se va por la banda Se va Se va Se va No se va Un pase bueno Un pase bueno Un pase bueno Ese fue No No es bueno Ay parecía que Si que era bueno Parecía que iba a llegar A poder rematar A ver la falta Uff Bueno Salvamos una falta Complicada Ujue tiene un 6 con 7 Y Galeano un 6 con 2 Claro A Galeano no lo puedo quitar Del campo Porque Galeano En cualquier momento Me van a pitar una falta Y Y una falta Pues es interesante Tenerle En el campo A Ujue Si que lo puedo cambiar De todas maneras No está teniendo Una buena actuación Y que manden balones A la A la banda De Del Sifón Que es el que tiene energía Se me ha olvidado Subirle la moral Eso ha sido un fallo Y ahora En cuanto esto Se active Pues le doy a condición Y a ver si aguantan Vale Ahí robamos otro Minuto 82 Sería una pena Ahora Vamos Hombre Vamos Condición Minuto 86 Va a quedar una Va a quedar una Y a ver si tengo suerte Y es para mí De córner Pues se acabó Buah Victoria Victoria Importantísima Para el equipo Esto me da ya Prácticamente El tercer lugar Esto no Esto no No me quitan El tercer lugar Vamos De ninguna De las maneras Esta era una De las derrotas seguras Que yo contaba Bueno y le he dado Vidilla Ostras Le he dado Vidilla No Le he dado El primer puesto Le he dado El primer puesto Que se puede poner Este Con 59 puntos O sea Pierde el liderato Por esta derrota Si este gana Claro que va a ganar Porque ya este no Además juega Contra uno de los Juega contra uno De los más bajos Uff Tremendo Después de toda La temporada Líder Que se la quiten En este partido No sé si les quedará Todavía que jugar Entre ellos dos Pero yo ya 50 puntos A 4 del cuarto Este ha ganado A 6 del quinto Pero bueno Me quedan Bueno Me quedan jugadores Me queda el Tobi Por ejemplo Que le gané 6-1 Creo 6-0 la ida Me quedan varios De los de abajo No me quedan rivales Muy complicados Este era más Me queda este Que es de los últimos El Tobi Y este Que también es de los últimos Este tiene un porcentaje alto Pero va el El 14 Así que bueno Yo creo que Voy a quedar ya Tercero Casi 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 Que fijo Galeano no ha marcado Pero como el Segundo máximo goleador Era del equipo Con el que yo juego Pues tampoco ha marcado Seguimos manteniendo Las distancias 14 goles Y quedan 3 partidos 14 goles en 3 partidos Yo no lo termino de ver En fin De cualquier manera Partido importantísimo Y nada más Esta noche Pues no sé si haré el directo O no lo sé Si hago el directo Pues nos veremos esta noche Por ahora Me despido Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y esta noche más Hasta luego Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!